...personalidad de alguien porque cada uno de ustedes pues tenemos el deseo de hacer algo que aquí le llaman hobby, ¿verdad? Pero a veces más que todo nuestra pasión, pero la vamos replegando y la vamos dejando porque tenemos que vivir una vida aceptable para la sociedad, necesitamos trabajar, pero nuestros sueños se van quedando. Entonces ese sueño y esa pasión se vuelven en un hobby y se tendría que ser al revés, ¿verdad? Tendríamos que vivir de nuestra pasión y el caso de la persona que les voy a presentar, me puse primero a querer saber quién era él, es una persona guatemalteca, es la primera vez que escribo un libro, ya lo había presentado en el 2014, pero yo le decía cómo fue el hecho de brincar o cómo logras interactuar durante toda su vida. Le pregunté al hijo, me dice, mi papá es cocinero, mi papá hace podcast, mi papá trabaja. Y le digo, ¿qué más hace? Él hace muchas cosas y me encanta porque los ojos de su criatura, que tiene creo que no más de 13 años o 11 años, ve a su papá como su ídolo, pero es porque el papá no ha dejado de perseguir sus sueños, de perseguir lo que anhela y a través del libro le demuestra a su hijo la capacidad que puede hacer él muchas cosas a la vez sin dejar de perseguir sus sueños. No sé si me explico, pero me parece fascinante la vida del siguiente joven que les voy a presentar. Quiero que le demos un fuerte aplauso. Él es Elmer Francisco Hernández. Buenas noches a cada uno. Y para los que están viendo este video, quizás lo pueden ver diferido, les puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión, me presento, mi nombre es Elmer Hernández, soy de Nacional Guatemala y emigré aquí a los del año 2006. 2006 llegué acá, ya llevo un poquito de tiempo acá. Y dada la situación de mi familia, pude llegar acá con un sueño. Quería cumplir un sueño. Venía lleno de sueños, prácticamente venía con una lista de sueños y gracias a eso lo estoy logrando. Y sigo creando sueños, sigo soñando. No significa el hecho de llegar acá, de decir, lo veré y se acaba el sueño. Al contrario. Cuando llegas a tu punto y descubres que hay más, ¿qué haces? Comenzas a crear algo dentro de ti. Esto es la parte que me gustaría compartir con ustedes, que yo, quizás era como para mí un pasatiempo. Me gustaba escuchar programas de radio, me gustaba escuchar programas de radio hablado. Y entonces, comencé a generar dentro de mí una idea de decir, ¿qué tal si un día voy a escribir algo? Yo escuchaba a la gente hablar sobre ciertos temas como el autodescubrimiento, que tienes un don, tienes una pasión. Yo dije, ¿qué es eso? Porque no lo había escuchado yo ni en mi pueblo, no lo había escuchado. Que sí, en un pueblo pequeño, hablábamos, mi primer idioma es el chiché, el segundo idioma es el español. Entonces, no hablaba bien el español, de hecho no lo hablaba. Hasta que mi papá, él comenzó a comprar libros, comenzó a comprar el periódico. Entonces, comenzó a ponerlos a leer y siempre decía, lee en voz alta, lee, ¿qué aprendiste? ¿qué leíste? Entonces, para mí era como una ley en mi casa, tenemos que leer, tenemos que aprender, ir a mejorar nuestro vocabulario. Porque tenemos que crecer, ir lejos a la ciudad para ir en busca de un trabajo, para ir creciendo y mejorando. Entonces, creo que por ahí comenzó, les cuento eso, porque creo que por ahí comenzó lo que es mi curiosidad, con lo de la escritura. Empecé a escribir, simplemente era para mí, pero conocí a una persona que lo leí, dijo, debería de publicarlo, pero no sabía. Entonces, comencé a buscar personas, a contactar y logré publicarlo, 2014 prácticamente, pero no lo conocía, era poco conocido. No sabía los medios, cómo para lograr que te conozcan. Y hasta que, como en las clases de taller, llegué a ese lugar, conocí a mucha gente, sorpresa, sorpresa, aquí estoy ya, increíble. Pero lo que yo quiero hablar de este libro es que, en este libro, muchos pensarán, ¿por qué? ¿Por qué? Actívate, ¿por qué? Es tan sencillo decirlo, actívate, pero al mismo tiempo se preguntarán el por qué, y hay un para qué. El subtítulo dice, descubre la chispa que activará tus dones y talentos. ¿Cómo llegaremos a eso? ¿Cómo vamos a llegar? Si cuando nos damos cuenta, todos nacimos con algo, todos tenemos algo por dentro, pero no nos damos cuenta. Algunos ni siquiera saben que tienen ese don, que son buenos quizás para escribir, para pintar, para cantar. O como es el compañero que nos acompaña acá, que descubrió que tiene talento para cantar. Todos tenemos algo, simplemente tenemos que descubrir algo. Y cuando te das cuenta, lo descubres, te das cuenta que te gusta hacer algo, genera una pasión. Y esa pasión dentro de ti, eso será aquello que hará que comiences a descubrir poco a poco lo que es tu don. Y esto me recuerda cuando en una parte de la vida dice que a alguien le entregaron unos dones. ¿Y qué hizo el otro? Los talentos. ¿Qué hizo? Lo guardó y lo dejó. Mientras otro dejó, lo empezó a utilizar y empezó a fluir más. ¿Qué tal tú decir con esto? Que todos debemos descubrir a creer en nosotros mismos. Hay veces que nos vivimos en la vida trabajando de día a día, dedicándonos a las personas, dedicándonos a nuestros seres queridos, a los que están alrededor de nosotros, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos de nuestra salud, que es lo más importante. Si no tenemos salud, no podemos seguir. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero sin la salud, nada podemos hacer. Esto es lo que yo trato de transmitirles a cada uno. Que comencemos a descubrir, a creer en nosotros mismos. Ahora mismo tenemos que enfocarnos primero en nosotros, después en lo que están alrededor de nosotros. Es lo contrario, no podemos lograr nada. Por la misma razón, escribí este libro, porque tenía varias ideas en desarrollarlo, pero ¿cómo hacer para transmitir al individuo? Para que cada uno comience a creer en sí mismo. Muchos se preguntarán, oh, es un libro de motivación. No. Tengo historias, tengo eventos importantes, prácticamente es como le digo a la mayoría de las personas, es como una Biblia, puedes encontrar todo. No es muy grande el libro, traté de resumirlo porque me di cuenta que cuando llevo un libro, el libro fue grande, no lo quieren leer, para algunos, que los que están empezando a leerla, lo que es interfaz en la lectura, algunos no lo leen. Entonces, ¿qué hago? Voy a tratar de reducir el libro para que el individuo genere una idea dentro de ese individuo y con eso comience a despertar su curiosidad, comience a cambiar, a creer en sí mismo. Lo que trato, por eso el libro dice la chispa, es una chispa, no es grande, es una chispa. Cada idea que tengo en este libro son como chispas, que podrá activar el don que tiene cada uno. Nadie lo sabe, solo tú, solo tú y tú lo sabes, porque te conoces a ti mismo, te conoces a ti mismo. Sabes que tienes algo, pero siempre estamos con eso de, ¿el qué dirán? Me da pena, no sé, quizás, a lo mejor, siempre estamos con eso. Pero ahora les digo, llegó el momento de que todo es posible. Primero, debes de creer en ti. Cuando crees en ti, no te importará lo que está alrededor tuyo, porque el autor de todo eres tú. Escribes una música, compones algo, y sin darte cuenta, a alguien más le interesa esa música. Compones, escribes, pintas, bailas, de lo que tengas que hacer. En mi caso, genero ideas, se me ocurre algo, digo, lo escribo, no importa, hago otro, y ok, lo mismo. Entonces, me doy cuenta que a través de estos tiempos, de estos años que estoy trabajando, me doy cuenta que mi pasatiempo es crear novelas. Y les he presentado a otras colegas, y realmente sí, tienen una gran impresión. Entonces, me doy cuenta que el talento mío es escribir, generar ideas, y cambiar vidas, cambiar mentes. Entonces, este es mi don, creo, porque me doy cuenta que a través del tiempo voy descubriendo que soy bueno para algo. Entonces, en sí, he descubierto algo. Entonces, me doy cuenta que cuando yo creo en mí, me doy cuenta que hay personas que están aquí dispuestas a escucharte, como lo están haciendo ahora. Y por esa misma razón, me atrevió a hacerlo, estoy aquí, tuve que creer en mí mismo, tuve que pasar noches escribiendo, quizás no era lo correcto, pero me doy cuenta que cuando tú lo haces, las personas creen en ti. Las personas te dicen, interesante idea, ok, te ayudo a reescribirlo. Aparecen los editores, aparecen los diseñadores, y me doy cuenta que cuando tú tienes algo, la gente está ahí para apoyarte. Pero tuve que hacer algo, tuve que salir de ese lugar donde estaba. Entonces, lo que yo trato de decirte a ti, sin importar los años, sin importar el lugar donde tú estés, yo sé que has llegado lejos hasta ahora, por eso estamos aquí, porque todos soñamos, todos creemos en algo. Entonces, simplemente cree en ti mismo, y cuando tú crees, es cuando se activa dentro de ti esa chispa. Por esa razón les digo, lo tengo acá en el libro. Es poquito, claro, pero me gustaría que tú sumergieras en las páginas del libro, para que tú te descubres a ti mismo que hay grandes dones y talentos para ti. Simplemente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar en este sitio, y también al señor Jorge Madera por darme la oportunidad de estar en este evento, y a todos los que organizaron este evento, les quiero agradecer a ustedes. Muchísimas gracias, y los que quieren encontrar el libro, lo tengo publicado en la plataforma más grande del mundo, que es Amazon. Espero saber de ti, espero saber tus comentarios, y voy a estar pendiente para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. ¡Aplausos!